Hola mis amores ¡Baaaa! Cuánto tiempo sin veros, Dios mío ¿Qué ha pasado? Ha pasado, ha pasado cosas. Tuve que grabar este vídeo para para explicaros por lo menos una mini introducción de qué ha pasado porque de golpe he desaparecido del canal de YouTube y por esta misma razón siempre te digo sígueme en Instagram porque ahí voy publicando más día a día cosas que pasan y la cosa es, literalmente que pasó, me he alargado el dedo entonces ahí se quedaron todos los proyectos paralizados no pude hacer nada hasta que no se curió el dedo y ahora mismo está curado porque ves que está cerrado, aunque tengo un kilo de dentro del dedo que me molesta muchísimo si utilizo el dedo siento mucho dolor aún así pronto volveré a la carga porque no puede desaparecer más tiempo porque me está acumulando el trabajo estoy bien, he pasado una muy mala racha porque no podría utilizar la mano una mente creativa que tiene tantos proyectos pendientes por hacer y que no puedes hacer nada esto es una experiencia horrible me notais muy animada pero me sentí muy deprimida de no poder hacer nada y tener que esperar y tener paciencia y bueno ahora me veis un poco más animada porque veo el final aunque todavía no sé lo que va a pasar con el dedo sigo con un bulto en el dedo que me molesta muchísimo dicen y no dicen que con el tiempo se irá esta molestia el kilo que sí que se va a quedar puede ser que se reduce un poco de tamaño pero en teoría siempre va a quedarse ahí no sabemos si siempre voy a seguir molestias entonces si es que sí pues más adelante me mandarán a cirugía para que me lo van a quitar así que de momento no lo sé porque tengo que dejarle más tiempo ya que el agujero que hizo el tarado era bastante grande tengo ahí mucha fibra nueva y muy tierna y de momento ni un médico dice que es responsable de volver a cortar en este dedo así que no vamos a tocarlo de momento así que bueno temporalmente veo luz a final del turno y tengo muchísimas ganas de volver a seguir los proyectos que ahí se quedaron tal cual como están así que tengo muchas ganas de sacarlos adelante y el vídeo de hoy lo tengo que sacar sí o sí porque es una colaboración que ya tenía contratada hace un montón el vídeo ya lo grabé y lo que pasa que tiene su fecha límite sobre los enlaces con la oferta de black friday y no he podido esperar para publicarlo y esta introducción os lo hago porque si no os vais a quedar con la boca abierta diciendo pere qué ha pasado sin mencionar nada vuelva a subir vídeos así que esa pequeña introducción que he estado fuera de los servicios por culpa de dedo lo veis voy a montar el nuevo escritorio en el taller y pronto volveré a la carga y el primero lo que voy a hacer es en este caso acabar el taller porque es realmente el vídeo cual se quedó congeladísimo en cuando pasó todo esto porque estaba metido de cabeza en este proyecto como sabéis y me hace muchísima ilusión de acabarlo y por fin empezar a trabajar desde este lugar y créeme van a venir unos proyectos más más chulas es que muy chulas dentro vídeo hoy momento me voy a poner a trípode porque me está cansando el brazo a ver mucho mejor bueno en fin que hoy me llega el paquete del escritorio de flexispot y estoy súper 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 ilusionada y si me preguntas por qué porque me estoy haciendo mayor irresponsable no porque si hace medio año me hubieras preguntado si me gustaría recibir este tipo de escritorio que luego os enseño el que hubiera dicho que sí que está muy bien pero a ver uno normal también hace su función hasta que realmente en los últimos seis meses sobre todo durante el verano cuando hizo unos proyectos con materiales muy pesados y tenía una siática una de atrás el otro me iba dando cuenta que ya no puedo seguir así más bueno vosotros ya me habéis dicho muchas veces muchísimas hace años ya empecéis a decirme stefi vigila tu espalda stefi ten cuidado porque siempre me veis cortando madera encima de taburete sillas etcétera y nunca ha tenido una zona de trabajo adecuada y este motivo también es porque por fin estoy montando mi taller en el taller en lo que tengo súper claro que va a tener bancos de trabajo en altura adecuada donde puede tener una postura recta cuando estoy cortando madera y no más inclinado hacia adelante encima de una silla y este escritorio de flexispot es algo que me di cuenta hace meses que de verdad no es un capricho sino una necesidad para mí y para muchas de nosotros estar muchas horas sentadas es malísimo si tú también eres una persona que tienes problemas en la zona lumbar pues dos cosas son fatales y esto es cargar peso y dos y llevar mucho tiempo sentado entonces yo no hago más que esas dos cosas es una combinación perfecta para tener constantemente siática en los últimos años me di cuenta que cada vez tenía más y más amenuras siáticas entonces me tengo que cuidar hago ejercicios e incluso me he comprado una tabla de inversión que se te invierte de revés para descomprimir todo lo que es la columna vertebral y que te alivia en este momento de los dolores en los lumbares si me preguntas va fenomenal de verdad y lo conseguí igual a pop por un chollo 10 euros que aún no me lo puede querer y de verdad me va súper bien pero no solamente eso tengo que adaptar mi zona de trabajo en este caso estoy en la zona de escritorio un escritorio y ya lo adivináis elevado entonces me lo puedo subir hasta arriba para quedarme de pie así que hoy me ha llegado el escritorio y el taburete que es también es un taburete ergonómico que me encanta de verdad me hace mucha ilusión de tenerlo y os lo voy a enseñar quiero hacer un soporte para el portátil por entonces hoy cuando tengo montado el escritorio os enseñaré un poco cómo va a ser el montaje aunque así no se va a quedar porque va mucho más chulo pero para eso necesita un poco más a tiempo tengo muchas ganas así que ya vamos a empezar la marca es flexispot que me han enviado este escritorio para enseñaros el modelo es el 7 y yo he elegido la base en color negro aunque también hay blanco y de color plateado la instalación ha sido súper fácil he hecho totalmente yo sola solamente la última parte que es girar la mesa porque lo instalas boca abajo y esto obvio que tienes que hacerlo entre dos pero lo demás es fácil y rápido para la parte arriba he elegido la incimera hecho de bambú aunque también hay de madera y de otros los materiales y muchos colores y ahora para el black friday están de súper promoción que tenéis hasta hoy y mañana último día para conseguir el tuyo con un gran descuento os dejo todos los alantes abajo en la cajita de información tienes cuatro programas para dejarlo guardado diferentes alturas y el taburete es el modelo google y es muy cómodo que puedes sentarte en una altura normal o subirlo hasta que quieras prácticamente de pie pero sígueme porque esta zona de escritorio lo quiero dejar bien guapo solamente este va a tener un poco de tiempo tengo más espacios donde puedo colocar el escritorio así que antes que empiezo a poner las baldas en la pared o incluso le ponen un fondo detrás el escritorio también para crear como una zona un poco más especial y que destaca tengo que estar siempre segura que se va a quedar donde está y para esto tengo que darle tiempo yo creo una par de semanas trabajando en el taller para saber que cómo está puesto que me funciona si no siempre estoy a tiempo de aún cambiarlo pero si ya voy a colocar cosas en la pared o pintar la pared en el detrás el escritorio a poner un revestimiento lo que pasa que luego es una pena porque si voy a cambiar el escritorio es todo lo tengo que quitar o cambiar etcétera pero os voy a dejar unas fotos de inspiración y va a quedar súper guapo va a quedar muy bien además los accesorios para el escritorio que os puede recibir para todo el mundo voy a hacer yo también aún no se estaba a punto de comprar pero dije para qué si eso lo puedo hacer yo quiero hacer como una mesa en lavada donde va a estar encima la pantalla para tener un poco más arriba además con un poco de espacio de abajo para guardar las cosas quiero hacer un soporte para el portátil y más ilusión pero para eso necesito tiempo así más o menos son las ideas que tengo para esta zona falta aún unas cuantas cosas así que atentos porque pronto voy a empezar a sacar los primeros proyectos nos vemos pronto chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete!